hola qué tal queridos alumnos queridos amigos hay como como los quiero saber que estamos en contacto que nos apoyamos que dan sus ideas a veces son críticas y yo las tomo como positivas para corregir detalles eso me interesa mucho realmente estamos muy contentos de poder apoyarlos y en este caso les vamos a dar una deliciosa capirotada de cuaresma que realmente antiguamente se le decía pudín ahora le llamamos nosotros de hace casi 70 80 años se le empezó a llamar capirotada porque capirotada porque lleva de todo una capirotada es mezclar un sitio de artículos elementos de colores en este caso de alimentos tengo que aclarar que es un postre carito porque ahorita van a ver todo lo que lleva pero lo hacemos realmente en esta temporada de día santos que espero les sirva y la disfruten en compañía de todos sus seres queridos vamos a la cocina vamos a necesitar este pan de panadería que puede ser pan francés puede ser bolillo y si ustedes tuvieran por ahí algunas conchas que están haciendo duras o pan de dulce que se está haciendo también se puede rebanar en el estado de oaxaca y en chapas lo hacen a veces con pan dulce entonces no se preocupen ustedes por el pan pero el original pues va a ir en este caso estoy utilizando pan francés para nosotros este pan gratote que se usa para tortas lo vamos a usar para rebanar y empezar a dorar vamos a necesitar un poco de coco en este caso son 50 gramos de coco 100 gramos de pasitas 100 gramos de nuez verdad tenemos nuez en trozo grande la queremos en trozo grande necesitamos una taza de piña picadita puede ser piña natural si tienen en casa nada más que la citronan un poquito en el sartén tenemos nosotros una manzana grande pueden ser dos para la receta completa 200 gramos de queso aquí estoy usando queso manchego vamos a necesitar una lata de leche evaporada yo voy a usar la mitad te vamos a necesitar una lata de leche la condensada de la marca de su preferencia yo voy a usar la mitad necesitamos un buen sartén con un trozo de mantequilla dos clavitos de olor un trozo de canela y vamos a poner a hervir agua en este caso para la receta completa sería litro y medio yo voy a usar 750 litros de agua que es lo primero que voy a hervir para deshacer esto que se llama piloncillo se necesitan dos en este caso yo voy a utilizar nada más uno no se mortifiquen de molero y todo en el mismo agua hirviendo se va a ir deshaciendo o sea lo que quiere decir es que vamos a hacer un jarabe y ahí vamos a poner nuestro piloncillo es el primer paso que debemos hacer porque en lo que partimos y doramos el pan pues este piloncillo ya se nos hizo entonces ahí lo vamos a dejar y solito se nos va a deshacer aquí tenemos nosotros que le vamos a añadir la canela y miren dos clavitos de olor si no tuvieran no se estresen le pueden poner un poquito de canela en polvo o le pueden poner ustedes un canis de estrella lo que dejamos por ahí que aromatice a lo dulce vean aquí tenemos ya hirviendo nuestro piloncillo ahí lo vamos a dejar tapamos para que esté más rápido el pan como está muy amplio para hacer ricas tortas de barbacoa de mixtos de deshebrada nosotros usamos mucho este pan para hacer muchas delicias acá en méxico y como está demasiado grande miren yo lo voy a trozar dos para poder hacer rebanadas que se puedan acomodar en mi molde de la mejor manera hacemos rebanadas no muy gruesas no muy delgadas y los vamos a poner en un comal a dorado usted no tiene un comal cuando puede hacer en una sartén no se motiva aquí tengo ya mi comal prendido como se dora muy rápido chicos tenemos que estar al pendiente de estarlos volteando lo más tostadito que podamos las vamos sacando de nuestro comal ahora si ustedes los quisieran freír como se hace en muchas partes de nuestra república yo les aconsejaría que quede un poco de aceite y mantequilla para que quede más nutritivo y rico y les da un sabor excepcional verdad aquí yo estoy evitando tanta grasa recuerden que hay que cuidar mucho nuestra salud este postre realmente es muy completo pero también es pesado yo les aconsejaría que estén porciones chicas a la hora de servir háganlo rendido porque realmente pues lleva demasiados ingredientes y sería un postre muy dulce ahora sí vamos a hacer lo siguiente en esta sartén que tengo aquí con un trocito de mantequilla vamos a sazonar nuestra manzana ya está casi listo lo necesitamos así calientito para que remoje nuestro pan y ahorita van a ver que el piloncillo ya casi se derritió ya no quedó nada de piloncillo ahora sí le apagamos ahí está se hizo una miel si lo observa apagamos y aquí que tenemos nuestro trocito de mantequilla vamos a dar una ligera acitronada a nuestra manzana nada más le dimos una ligera pasadita se la vamos a dar con la mantequilla ya que se acitrona un poco le vamos a añadir un toquecito de canela por este lado tenemos aquí un refractario que no es grande chico es mediano y le vamos a untar nuestra mantequilla por aquí en ese punto que ya copió la mantequilla la manzana en este caso de preferencia manzana golden que es la que le da mejor saborito a todos nuestros postres un poquito de canela revolvemos y ya la tenemos bien podemos también hacer una capirotada más fresca para los chicos estas dos landas que sería una de la leche condensada y una de vaporada con el jugo de unos 6 7 limones bien coladitos en la licuadora y ustedes pueden poner galletas marías coctel de fruta trocitos de pan de concha y luego otra vez lo que son los ingredientes del coctel de fruta otra vez la capa de nuestra mezcla que se hizo en la licuadora y acabamos con coctel de fruta y bastantita no es y coco la mandamos al refrigerador por espacio de una hora y media y ya tienen un postre de menos fresco para esa temporada para los niños vamos a poner aquí nuestros panes acomodaditos los más chiquitos en los lados vamos a poner un poco de nuestro jarabe en la parte de abajo ahorita le quitamos ese clavito que ya chismositos a nosotros por ahí miren que no le vaya a tocar a alguien un clavo porque es muy fuerte recuerden que es hasta para calmar los dolores de muela vamos a añadir un poco de la leche de clavel cuenta que estamos haciendo un budín como cuando se nos un pan se baja o se echa a perder yo aprovecho de hacer un postre muy parecido lo hago migas o lo rayo o lo hago pedacitos y tenemos y ahora si van a ustedes a poner en la parte y la proporción que ustedes deseen no lleva un orden exacto ni tiene que ser una cantidad de sal si yo quiero poner primero la manzana la manzana las pasitas ustedes la van alternando a su gusto en este caso vamos a poner un poquito de manzana asada un poquito de piña que le da un poquito de acidez y queda muy rico vamos a mezclar un poquito de coco si no tuviera nuez con los cacahuates queda muy rico también se acostumbra mucho poner que eso en este caso estoy usando chihuahua pueden poner también un poco de queso amarillo ya ustedes lo eligen un poco de pasitas un poco de nuez y así nos vamos un poquito de todo mis hijos y les va a quedar muy rica estoy muy contenta que hay ahora hasta pequeñas que avisan que están viendo el canal inviten las a que les tengan el gusto por la cocina desde pequeñas voy a hacer otra capa chicos y ustedes nos vamos se va a ir bajando con lo remojado no se preocupen hago la aclaración chicos que estoy haciendo media receta aquí en esta casa de ustedes como vienen los y como vienen por la cuestión de la pandemia entonces pues para qué hacer tanto vamos a hacer lo que se necesite ahora sí en la segunda tanda ya ponemos un poco de queso hacemos esto como está remojado mire se acomoda muy bien y sirve que se va remojando más el pan y vamos con la siguiente tanda y lo que nos va a quedar remoja y esto lo vamos despedazando para rellenar aquí si tenemos que rellenar lo que nos falta para no desperdiciar este pan no tiene caso que se quede dorado solo que lo muelan para cuando van ustedes a empanizar algo bueno si se fijan yo hice tres capas ustedes pueden hacer dos pueden hacer una nada más ahí no impera esto chicos aquí porque el molde está amplio está muy altito y nos alcanza a poner todos los ingredientes de la mitad de la receta vamos a ponerla en el horno queda muy exacto este molde por eso es un molde más chiquito puede ser en un molde más grande con la mitad fíjense cómo rinde si sería bueno que no estuviera tan competudita la pueden hacer un molde más larguito aquí yo lo que prevé es que me cupieran este horno por lo rápido por la grabación bien vamos a darle 15 minutos primero lo voy a poner en horneado aquí está en bake y le vamos a dar 400 grados de esto que vienen siendo alrededor de 170 de nuestro horno si fuera en el horno 170 175 grados 30 minutos no más y bien queridos preciosos alumnos tenemos aquí está muy caliente tengan cuidado esto está muy caliente y pesadito bien ya está aquí lista nuestra capirotada este molde todavía está muy caliente y vamos a servirnos un buen trozo para que ustedes vean cómo queda y cómo se va a sostener que queda compartadita y que es realmente muy deliciosa miren no sé si observan este manito hermoso muchachos cuando yo estaba joven todavía en secundaria hacíamos esto ya cosas que pasaron a la historia pero miren fue de mi madre y ahora es de su servidora que yo tengo 72 años mis chicos vean cómo perduran las cosas bien cuidaditas no sé quién de las hijas lo vaya a querer pero todo esto lo hacíamos en las escuelas son recuerdos tan bonitos que se quedan por ahí para siempre ya ves que se vino otra vez lo de la rodada de listón Adriana pues ahora lo voy estoy usando como novedad pero esto es de antaño bien Adriana ya aquí es nuestra dorada chica que nos graba vamos a servir un trozo como puse un plato postrero por chico porque les digo es un postre pesado no vamos a hacer demasiado entonces un cuadrito yo diría que de 4 por 4 5 por 5 para que no esté tan pesado muy bien es compactadita ahí lo tenemos se sostiene muy bien por ahí están los pedacitos de manzana los pedacitos de nuez ahí lo dejamos y lo que quiero que vean es que queda muy compactadita y rica esto no se come caliente chicos hay que esperar a que enfríe porque está hirviendo todavía si te fijas Adriana se oye todavía el ruidito de la si usted quiere más piña más todo pues le servimos aquí le queda un poquito de su piña de este postrecito entonces yo les aconsejo que esto lo sirvan totalmente frío no hay que refrigerarlo pero si dejar que tome su temperatura adecuada entonces esta es nuestra capilotada tradicional como les dijo no necesariamente pueden ponerle piña manzana lo que tengamos en casa podemos mezclar también queso blanco queso chihuahua queso manchego cheddar el que ustedes acostumbren y también le pueden poner trocitos de queso tipo americano el amarillo fue un placer atenderlos disfruten cuídense mucho cuídense mucho para estas vacaciones traten de tener mucho 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 recogimiento y no dejen de usar su cubrebocas hasta la vista y suerte